Música Del 12 al 19 de agosto del 2016 en la Universidad de Oriente Campus Veracruz Se llevó a cabo la reunión de inducción para padres de familia y alumnos de nuevo ingreso en el Auditorio Marta Ferrer El maestro Roberto Casas Conde y la licenciada Amalia Gamboa Vázquez Les dieron la bienvenida a los padres de familia y alumnos a la universidad También se les habló sobre el plan de estudios de cada licenciatura Y la implementación del nuevo modelo educativo, Proyecto Millenium Música 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 Música